Me molesta, no me molesta. Bueno si me molesta. Que me pregunten esto a cada rato. Me incomoda mucho. Existen periodos, te voy a enseñar ya, de los torneos. Los torneos duran una cantidad de tiempo. Mira, esto es división 1, que dura del 9 al 29. Obviamente un equipo se prepara desde antes que comience 9. Dos semanas antes ponle. Ya, acabó. Hay todo este tiempo donde no tienes torneos Y comienza el 22 de febrero la mayor ¿Qué mierda hago? Hay casi un mes de hueco, ¿no? Hay un mesecito Creo que hay un mesecito Me equivoco, ¿no? O sea, no lo digo de mala manera O sea, siempre me lo preguntan Y quiero que sepas Que cuando acaba un torneo Normalmente un equipo se toma un descanso de 3 días, 4 días, 5 días Dependiendo qué tan hard le van a meter a la práctica después Porque, digamos, hemos jugado 2 semanas para preternarnos para la primera temporada De ahí hemos jugado la temporada por 20 días seguidos Sin ningún día de descanso Y de ahí no vamos a jugar 3 semanas seguidas para la mayor Necesitas un descanso aunque sea un par de días No sé si... No sé si estás de acuerdo conmigo Si piensas que debería estar jugando 7 semanas seguidas Que soy un vago de mierda Que todos los días Hay a mano y a chupala tu huevo Debes jugar todos los días Obvio, por eso estoy jugando Desde mi casa ¿Tú crees que cuando le pida foto al voto en la mayor se bote? No se bote, no se bota pero no le quites la borra ¿Recuerdas cuánto...? ¿Tú andas a dormir hoy, huevón? ¿Qué es despierto?